La mañana de este lunes 6 de febrero se dio a conocer que Pablo Montero estaría enfrentando serios problemas con la justicia luego de que dos menores de edad levantaran una denuncia por supuesto abuso. De acuerdo con información publicada por el portal de TV y novelas, las autoridades del estado de Chiapas han solicitado la ayuda de la Interpol para dar con el paradero del cantante. Los hechos habrían ocurrido durante la última presentación de Pablo en la mencionada entidad y se detalla que las partes afectadas presentaron sus respectivas denuncias ante las autoridades de Tapachula, quienes el 20 de enero giraron una orden de localización y presentación en contra del también actor, cuyo nombre real es Óscar Daniel Hernández Rodríguez. En la publicación de la revista se detalla que la Fiscalía General del Estado de Chiapas solicitó la colaboración de las autoridades del estado de Nuevo León y de la Interpol para localizar a Pablo Montero, esto en caso de que no se presente en la fecha y hora que es requerido para hacer frente a los señalamientos que pesan en su contra. Según el reportero Hugo Alexander Maldonado, de acuerdo con el Código de Chiapas donde se realizó la denuncia de comprobarse el delito por el que el famoso está siendo acusado, la pena oscila entre los 5 y 9 años de prisión, así como de 100 a 200 salarios de multa, según el artículo 242 del Código Penal del Estado. También se dio a conocer que de ser necesario, el cantante deberá ser presentado por la fuerza pública. Se informó que las dos jóvenes denunciaron al cantante, quien presumiblemente las habría invitado a una fiesta posterior a una de sus presentaciones, evento en el que supuestamente se perpetuó dicho delito y hasta el momento Pablo Montero no ha realizado ninguna declaración sobre estas acusaciones. Marisol Camacho, La Chismosa.